Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y vamos a intentar hacer unos cuantos especiales de Halloween centrados en Pokémon. El primero que tenemos es el del Pokémon Unite y nada, vamos a echar unas partiditas, vamos a ver al pequeño Mimikyu en acción, que lo tengo por ahí, así que vamos a intentar jugarlo. Tengo como un pase de estos temporales, se podría decir, y nada, no hay mucho más que decir, vamos a verlo primero, vamos a ver al señor Mimikyu, y por donde lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo sin activar el pase, pero lo tengo, así que no hay ningún problema. Está al final de todo, aquí está el señor Mimikyu. Vamos a verlo, cómo se ven aquí, porque esto, la verdad es que no estoy yo muy hecho, ver en detalle aquí, no estoy yo muy hecho todavía los controles de la Switch. Y bueno, ¿qué tenemos? Es un atacante, es bastante ofensivo y también bastante ágil, así que bueno, está bastante guay, puedes anotar fácil con él. Bueno, en cuanto al tema de repertorio, pues tenemos un ataque básico, que cada tercer ataque consecutivo es un ataque potenciado, que golpea pues dos veces en un área mayor, o sea, hace más daño y sería como golpear dos veces. Y después utilizar un movimiento, siempre su ataque básico es un ataque potenciado, así que lo guay es utilizar una habilidad, o sea, un movimiento, y luego pues utilizar el ataque. Luego tenemos Disfraz, que es pues la básica suya, la pasiva sería, si recibe daño de algún Pokémon rival, mientras está en forma encubierta, reduce sus PS, un porcentaje determinado de sus PS restantes, y anula el daño recibido temporalmente. O sea, básicamente es que no te mataría, básicamente, o sea, recibirías, yo qué sé, si recibes mucho daño y tendría que bajarte, pues te baja la mitad de la vida de la mitad que tienes, no te baja toda, a lo mejor el ataque tendría que bajártela toda, y un poquitín así. Y que bueno, también está bastante, bastante guay. Luego pues aquí tenemos Impresionar, que es el básico, y luego Carantoñas y Garra Umbria. En mi caso siempre utilizo Garantoñas, está bastante chula, ya que te permite avanzar, te permite moverte, mientras que bueno, Garantoñas es más de atacar, se podría decir, o sea, perdón, Garra Umbria es más de atacar. Espacio raro te da más beneficios que otro tema, pero me gusta Sombra Vil, porque lo lanzas, luego te vuelves a lanzar hacia él, así que llegas bastante fácil. Y recordamos que luego de utilizar una habilidad, tu siguiente ataque es potenciado, así que Sombra Vil está muy chula por ello. También podíais combinar, por ejemplo, Carantoña con Sombra Vil, Carantoña con la pasiva suya, de ataque reforzado, si queréis. Utilizáis la habilidad y luego le dais un ataque, pero por eso me gusta más Carantoña. Te acercas a él y luego utilizas un básico potenciado y listo. El momento United es muy bueno, ya que atrapas al contrario, te convertes una especie de Kirby y nada, le vas bajando el vida, a ti no te hace nada mientras lo tienes atrapado. Así que nada, está muy chulo también. Y nada, vamos a ver un poquito y vamos a jugar en cuanto a objetos, pues bueno, hay un poco de todo. No puedo ver aquí los recomendados, no tengo muy claro cómo funciona. No, no se puede ver aquí los recomendados. Así aquí, objetos recomendados. Bueno, estos son los que te recomiendan y más o menos todo es lo que está jugando la gente. Como podemos ver, en la mayoría de los casos se repite, o sea, garra afilada y también se repite pasos ofensivos. Como he dicho, es bastante fácil marcar, también al marcar te aumenta tu ataque. Y con ello, pues aumentas tus básicos, tu básico potenciado y aumentas todo. Así que está muy, muy chulo. Y nada, no hay mucho más que decir. Garra afilada también está muy guay, porque tras utilizar un movimiento aumentas el daño. Y ataque básico también, al aumentar un movimiento, o sea, utilizar un movimiento se convierte en un ataque reforzado. Así que está muy guay. Y bueno, vamos a verlo. El tema es, ¿lo puedo conseguir? No, de momento no lo puedo conseguir. Pero tengo una licencia aquí temporal. Así que vamos a activar la licencia temporal. Aquí la tenemos. Vamos a utilizarla. Y vamos al estadio de Halloween, jaja Halloween, para verlo. Esperemos que encuentre partida rápido. Ya que, bueno, suele ser bastante rápido por aquí. Tenemos el de Halloween y luego, bueno, tenemos siempre el otro que va cambiando. Os recomiendo el de Halloween por las misiones. Tenéis misiones de Halloween que están muy chulas. Son facilillas de hacer. Básicamente, una de ellas es jugar en lo del Halloween. Así que está guay. Aquí tenemos los eventos de Halloween. Tenemos nuestras capsulitas. Que juego bastante poco. Si jugara con regularidad ya tendría las 40. Y como vemos, una es iniciar sesión. Otra es utilizar el dispensador. Así que está guay. Y luego, pues este es el chulo. Tirar calabazas. Que esto es en el de Halloween. Tiene 10 calabazas a contrarios. Y participar 3 veces en el de Halloween. También tienes el de 1. Pero bueno, si lo haces 3 veces. Pues ya estaría. Bueno, este es más ganar. Pero me imagino que de 3, 1 ganaréis. Sé que el ganar o perder depende mucho del equipo. Depende mucho de la gente que te toque. Pero bueno. Luego también tenemos las misiones de Mimikyu. Que como veis, no he entrado. Pero bueno, como todavía quedan 5 días. Para conseguir las 2 recompensas que quedan. Me da tiempo. Así que no me preocupa. Luego tenéis también aquí el dispensador. Que también es bastante chulo. Son objetos guapos. Tampoco es la gran cosa. Pero está bien. Tienes objetos chulos. Algo es algo. Y bueno. Puedes centrarte en hacerlas. O simplemente las vas haciendo con jugar. Si eres una persona que juega regularmente. Pues las haces. Porque una es... Creo que era jugar una clasificatoria. No sé si había que ganarla. Pero jugarla mínimo sí. Y luego jugar con Mimikyu. Que esa es la más complicada. Porque si no tienes un pase temporal de Mimikyu. Pues tendrías que comprarlo. Vamos a fijar a nuestro Mimikyu. Y en preparativos ya tendría que tenerlo todo. Así que perfecto. No he hablado nada de las medallas. Porque eso depende mucho de cuáles tengáis y cuáles no. Pero también bastante centradas en ataque. Pues os saldría rentable. Y vamos a ver si hay suerte y empieza la partida pronto. Vamos a ver aquí un mensaje. Vamos a decir por lo menos hola. Y bueno. Nos vamos a centrar en atacar. Aquí el marcado es un poco secundario. Por así decirlo. Porque solo hay una base. Aparte de la base principal. Solo hay una. A tirar abajo. Una de cada línea. Por supuesto hay dos líneas. Y bueno. Se tira bastante fácil. O sea que. Si te centras en atacar. Los matas. Y luego tiras la base fácil. Son partidas bastante cortas. Por eso es rápido. Y lo chulo son las calabazas. Utilizar las calabazas siempre antes de que entres en combate. O cuando estés en combate. También intentar esquivarlas del contrario. Vamos a ver. Me dice que empiece con impresionar. Así que vamos a empezar con impresionar. Vamos a hacer el caso. Como veis. Mete bastante. Os utilizar la habilidad. Y luego tu siguiente ataque potenciado. Mete muchísimo. Como veis. Doy un básico. Y ya está potenciado. O sea. Doy una habilidad. Perdón. Y ya está potenciado. Es bastante. Bastante bueno. Es un personaje que me gusta. Y cuando. Tenga para comprarlo. Lo voy a comprar. Es de los pocos melee que me gustan. La verdad. Uy. No, no. Quiero irme de aquí. Pero puedo ir de aquí. Como veis. Es bastante complicado. El tema de las calabazas. Es complicado para mí. Porque no estoy acostumbrado a un mando. Entonces me cuesta un poco. Ya tenemos que ir a Antonia. Uf. Estoy muy acostumbrado al móvil. Y eso está bastante mal. Me voy a jugar mucho más a esto. Porque me gusta. Me gusta la Switch. Y me gustaría poder grabar vídeos mejores en Switch. Mucho. Vale. Vale, vale. Uy. Bien, 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 bien. Uno más. Perfecto. Bueno. Como veis. La base se tira muy fácil. Por eso deja que hay que centrarse en atacar. Vamos a seguir. Supongo que en cuanto salga un poco el personaje. Lo tenga la gente. Lo juega en clasificatorias y demás. Supongo que lo enderfearán. Porque está muy roto. De verdad lo he ido. Ah. Nada, nada. Lo hice mal. Lo hice mal. Quería tirarme con la calabaza. Pero hacía al otro lado para escapar. Y no controlo aquí. Básicamente. Así que lo hice mal. Aprovechamos para adaptar. Yo que sé. Cualquier cosa me sirve. Con tal de hablar por el chat. Bien. Vamos a protegerla de abajo. Aunque no vamos a llegar. A ver si llegamos. Uy. Sí que llegamos. ¿Veis? Es que no controlo. Quería tirar la definitiva. Y no la controlo en absoluto. No puedo. Ay. Soy malísimo. Por favor. Defendéis. No. No van a defender. Es lo malo de jugar con gente. ¿Qué hacen la gente? Bueno. Lo bueno es que estamos atacando arriba. Pero oye. Habría que defender abajo. Estar uno arriba atacando. Y los demás defender abajo. Porque es lo que están haciendo ellos. Básicamente. La están atacando todos. Un lado. Entonces habría que hacer lo mismo. Porque si no al final nos vemos. Tres contra uno. Y no va el tema a ningún lado. Vale. 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 Ha salido muy bien. Ha salido mucho mejor de lo que me esperaba. Me lo puedes dejar de bobear. Muchas gracias. Vale. Van a atacar en el medio. Ah. Ya lo he convertido. No pasa nada. Bueno. Me he comido yo la calabaza. ¿Qué le vamos a hacer? De verdad. ¿Pero cómo esperan los arbustos? Vale. 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 Pues fuera. Uh. 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 Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Lo siento. Pero nos vamos de aquí. Vamos a defender la base. Que tenemos ventaja. Hemos tirado la de arriba. Así que simplemente hay que aguantar. Tengo por aquí para la curación. Tengo por aquí para la curación. Y en cuanto estemos curados. Pues podemos coger un poco de zona neutral. ¿Veis? Es que está rotísimo. ¿Vale? Ah. Ya le he convertido y no me di cuenta. No. Uh. Madre mía. Bueno. Podemos. 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 Aguantamos. Vale. 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 Perfecto. Vamos a volver a curarnos. Y vamos a seguir aguantando la base. Vamos a coger la curación. No me importa. 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 No es pasatismo. Vale. 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 Ahí. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Vale. Bien. Perfecto. Hay que defender con todo Mimikyu destroza Destroza Pokémon Me encanta Mimikyu, me gusta la historia de Mimikyu Es un poco triste Según había leído Si es que lo que he leído es la verdad Pero, o sea, por eso me gusta Es tierno, está muy guay Básicamente Vamos a ver qué tal las estadísticas, bueno, qué tal todo Los datos de combate Hemos ganado Hemos ganado, no había tampoco tanta Tanta diferencia, pero hemos ganado Hemos matado nueve veces, hemos marcado Dieciséis, poquito, han marcado Mucho más ellos Pero bueno, hemos defendido muy bien Así que está guay, setenta y ocho Bueno, puede haber sido mejor ¿Dónde se dan aquí los me gusta Estos? ¿Datos de combate? ¿Actividad? Tengo que dejar De estar acostumbrado al móvil Ah, vale, aquí felicitar Bueno, ha marcado seis puntitos Algo se, vamos a felicitar Y a los contrarios También vamos a felicitarlos Vamos a ser buena gente Y ya estaría Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Este sería el primero Sería el del Pokémon Unite No sé cuántos serán No sé si la uno a cada tipo de juego o no Ya veremos Y nada, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo Dejar lo que queréis a lo mejor en los comentarios Y hasta la próxima